Wilmer Lozada, profesor del Programa Nacional de Higiene y Seguridad Laboral. Bueno, es importante la actividad que se está llevando desde el día lunes, la conformación de la primera brigada a nivel nacional contra la guerra económica y para el fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria. Esta actividad es bastante importante porque nos está haciendo el acompañamiento la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria ZUNAGRO, que es la vanguardia, es la institución responsable a nivel nacional de que cada rubro de verdad llegue al pueblo. Y, por supuesto, aquí se está haciendo de que el pueblo se empodere de la contraloría social que debe existir en nuestro país y como primera instancia se toma esta Universidad Politécnica Territorial de Yaracu y Ariste de Bastida para que sea bastión nacional y que rescatemos todos los espacios productivos que tengamos que rescatar. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un recorrido acá en la universidad y conseguimos cuatro plantas pilotos que lamentablemente estaban paralizadas porque no eran abastecidas por materia prima en vista de la guerra económica. Y aquí estamos proyectando de que esta brigada no nada más que tome las plantas pilotos que nombre ahorita, sino que también vaya desde la agricultura hasta la planta piloto, que es la parte productiva. Se tiene 30 estudiantes y tres profesores. Son tres PNF que están ahorita participando, que son el PNF Agroalimentación, PNF Procesos Químicos y PNF de Higiene y Seguridad Laboral. Considero que estamos cortos, aquí se debería integrar más PNF porque de verdad que la tarea que tenemos es bastante fuerte y bastante importante para la universidad. Desde el campo allí, que es el catacolso del PNF y la posibilidad de la humanidad. Aquí también hay un par de... ¡Suscríbete al canal!